Hola Juegers de Roliquiatro del Mundo, estamos en Minecraft y diréis, ¿qué coño hace este jibi colgado subiendo Minecraft? Bueno, esto es una serie, ¿vale? Que os voy a explicar un par de cosas porque esto de aquí lo vais a ver ahora, ¿vale? Pero vais a ver un salto bastante sustancial en el tiempo, creo que sería lo correcto, ¿vale? A ver, os explico. Bueno, esta serie va a ser un poco a mi rollo, ¿vale? O sea, esta serie la vais a estar viendo cuando ya tenga la serie terminada, literalmente, cuando me haya cansado de jugar será cuando vosotros la estéis viendo. Es así, ¿vale? Porque quiero comprobar una cosa sobre mi persona, que bueno, aparte de que tampoco es que quiero que esto sea una serie como tal y... Me gustaría, me apetecía jugar a los mods si estoy en ello, ¿vale? Bien, bueno, vosotros estáis viendo aquí que ya tengo un smelter, tengo la mesa de crafteo, tengo, bueno, tengo cofres de meteoritos para empezar con el app de Energistics, tengo aquí el Ender EO, tengo aquí el Thermal Expansion junto a un motor magmático apagado porque no tengo todavía un Ender Tank, conectado a unos tubos... Bueno, ahora lo enseñaré. Y este Steam Dynamo que funciona con coal y agua, que voy echándole cuando necesito energía. Bueno, esto es lo que supone que tendréis que haber empezado a ver hace un montón de tiempo. Pero tuve un problema que, por ejemplo, lo estaréis viendo hoy en el capítulo... Bueno, hoy, o sea, para mí, hoy, para vosotros, el día en el que subí el capítulo 2 de Ender EO. Yo en el... en el... OBS, normalmente pongo formato MP4 para grabar dos pistas de audio separadas, la del juego y la mía, ¿vale? Eso es lo lógico y lo normal que hago siempre. Pero en vez de poner MP4, puse MKV porque el MP4 no es capaz de hacer un backup en el caso de una corrupción en el... En el sistema de ficheros, bueno, el sistema de guardado del vídeo en sí. ¿Qué implica esto? Que... Dije, pues pongo MKV, que me dolió el VLC. Y diréis, vale, correcto. Pero el Premiere no. Y yo edito con Premiere. No con Sony Vergas, ni con Camtasia Studios, creo que es el otro, ni con nada raro, ¿vale? Edito con Adobe Premiere y ya está. Y no me coge el MKV, no puedo editar los vídeos, no puedo juntar a dos pistas de audio, ¿vale? Porque normalmente pongo dos pistas de audio porque si el juego está muy fuerte lo puedo bajar y si yo estoy muy bajo me puedo subir, ¿entendéis? Bueno. Problemas técnicos aparte que llevamos un ratito ya hablando. Os voy a enseñar mi mundo. Tengo la voz un poco ronca. Voy a ver agua. Disculpadme mientras el Minecraft carga porque ya sabéis que el Minecraft fue otra cosa, ¿no? Bueno, estoy usando la versión de Direwolf 20, ¿vale? De Fit the Beast. La versión 1.7.10. La misma que usó Tonacho en su serie de mods, por ejemplo. Por ponerse un ejemplo. Hay una versión más nueva, la 1.10, pero no tiene el Thermal Expansion y entonces no sé cómo genera energía. He buscado tutoriales en internet y tal, pero no encuentro nada. Y como no encuentro nada, pues... Bueno. Era este. Bueno, Adobe Premiere tengo unos nombres súper bonitos para los mundos de Minecraft. Debería ser un nombre más largo, en verdad. Tengo la voz un poco ronca. Y me están hablando por Steam. Bueno. Esto es la evolución de lo que vosotros habéis visto, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito. La evolución es... Los cofres siguen igual. Todo sigue igual. Esto no está igual, evidentemente. Bueno, aquí tendríamos el Ender I.O. y el Esto. Bueno, aquí están los tanques de experiencia. Aquí estaba antes... Junto aquí que estaba el motor de energía, porque los usaba con agua y tal. Aquí estaba antes el cacharro para tirar las gemas estas, ¿vale? Bueno, esto... Comparto servidor, ¿vale? Estamos haciendo cositas los dos con un amiguete. Y... Bueno, le he estado con el industrial. Yo no soy muy industrial, la verdad. Yo soy más de... De Applied Energistics, Thermal Expansion, Ender I.O. Son los mods que más me gustan. Puedo tocar un poco el botania. Que quiero tocarlo. Nunca he tocado el botania. He tocado el Soundcraft. Pero el Soundcraft es que no me acaba de gustar. Tiene cosas chachis, pero no me acaba de gustar. ¿Vale? O sea, no me acaba de llamar. Bueno, estaba en mitad de un proyecto. ¿Vale? Bueno, tengo... Voy a enseñaros. Está aquí el sistema de... ¿Tengo cinco canales usados? Bueno. Está aquí el sistema de Applied Energistics, ¿no? Para craftear, autocrafteo. El creador de Patterns y el administrador de Patterns, ¿vale? Para ponerla en cada uno en sus interfaces correspondientes. La casa es fea como un tumor, ¿vale? Lo sé. Gracias. Me lo han dicho mucho. Tengo un don arquitectónico que te cagas. Vale. Os explico esto porque esto todavía no está acabado, ¿vale? Está todavía en proceso. Estos ocho canales van a ser para dos o más moléculas de Assembler. Creo que dos. Es lo máximo que admite este cable, ¿vale? Dos moléculas de Assembler. Luego este es para las CPUs y el sistema de discos duros, ¿vale? Que próximamente, pues, tengo que expandirlo. Tengo de momento 1K y 4K. O sea que, bien. Tengo de momento espacio de sobra, ¿vale? Pero no me quedan muchos types, ¿no? Tipos distintos de bloques por disco duro. Me faltan. O sea, seguro que me faltan. Un par más mínimo. Este cable, todavía no sé para qué va a ser. Me imagino que a lo mejor será para expandir aquel molécula de Assembler cuando haga falta. Y este cable, tampoco sé todavía para qué va a ser. Pero tengo pendiente, tengo pensado un par de cositas. Este cable es de ocho, ¿vale? Ocho canales. Estos ocho canales, de estos ocho llevo cinco, ¿vale? Este serían seis, siete y ocho. ¿Vale? Siete y ocho. O sea que aquí abajo. Que esto, bueno, no creo que lo tenga aquí. No creo que aquí acabe haciendo otro. O sea, haga más cosas porque tendría que bajar el cable de 32 hasta aquí. O, en su defecto, bajar otro de ocho hasta aquí. Y no me apetece. Perdonad, ¿eh? Estoy un poco malo de la garganta, se notará bastante. O sea, cuando hablo con amigos y tal, como no estoy hablando yo todo el rato solo y me tiro aquí un monólogo de 20 minutos hablando solo y explicando cosas y... La verdad es que me cuesta menos hablar. Me cuesta mucho menos y se me resiente menos la garganta. Pero como estoy hablando solo, pues es una cosa que suele pasar. Bueno, os explico esto, ¿vale? Probablemente vosotros sepáis más de mods que yo, ¿vale? Es muy probable porque yo a mods he jugado poquito. Sé lo justo y lo básico para subsistir en esta existencia y en esta perra vida. Ja, 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 ja. Bueno, os explico. De este aquí tengo que sacar este, este y este. ¿Vale? Cuando quiera hacer una expansión para una frame quarry, tendré que o bajar un cable aquí o hacer algo ahí arriba. Todavía no lo tengo nada claro. Nada, nada claro, ¿vale? Ya es algo que se cargara la espiguita del futuro, ¿vale? De momento estaba con esto, ¿vale? Estaba haciendo un sistema automático a base de un interface y estaba haciendo lo de que se hagan automáticamente esto. Como podéis ver hay una semilla ahí dentro por lo que estoy viendo. Bueno, voy a comprobar si se mete en el cofre. Creo que sí. O debería por lo menos. Bueno, os explico esto, si esto es muy fácil. Bien. Esperad. Uy. Bueno. Esperad. Mirad. Esto es un redstone emiter. Que el redstone emiter está conectado junto a un redstone cable del Ender EO. Por cierto, tiene que ser insulation. Si no, no se enlaza. El otro no sepa que sirve. Para nada. Hice sin querer, no lo sabía. Hice del otro. La cosa es que está conectado a esta Energy Acceptor. Que está colocado de esta forma específica. Para que no me consuma canales. ¿Vale? O sea, si os fijáis, en ningún momento esto está enlazado a esto. Si los tuviese, me consumiría canales. Pero necesito este Energy Acceptor para el sistema y este Energy Acceptor solo para esto. ¿Qué pasa? Que si usaba este, me consumiría cuatro canales. Que no necesito que me consuma. Porque puedo hacerlo así. Un poco más caro. Pero no me consume canales. Todo ventaja. Bien. El sistema es un ítem valve mirando hacia arriba para que detecte el ítem valve que tiene un ítem encima. Aparte de para agarrarlo. Junto, o sea, cuando yo he hecho el Fluid Crystal, el ítem valve detecta que tiene un ítem encima. Esto manda una señal con una condición. ¿Vale? Que la condición es que si en el ítem valve, en su parte superior, están cualquiera de estos tres objetos, ignorando el NBT, que es básicamente la alteración del bloque, porque va por por ciento. Genera una condición que si hay un bloque, o sea, si sí hay un bloque, el emiter debe demandar una señal al redstone emiter, una señal fuerte en todas sus caras, con una fuerza de 15, sin emitir pulso. ¿Vale? Si la condición es false, o sea, no hay un bloque encima, es emiter, ¿vale? En todas sus caras debe de no emitir ningún pulso de redstone. Bueno, y esto está apagado. Bien. Esto básicamente lo que hace es controlar el sistema, el flujo del sistema. Estoy sabiendo que ahora grabo, ¿eh? Eh, no, sí, sí, eh, vale. Hace básicamente que se encienda el sistema, o sea, el Crystal Ground Accelerator, este. Bien. Luego, para que lo recoja y lo suelte, es creamos un trigger con un intervalo de un segundo, que cada segundo lo vaya comprobando. Eh, y generamos un input que coja de aquí, del ítem valve, en su cara superior, estos objetos, ¿vale? Sí, estos objetos, evidentemente. Eh, y lo suelte en el cofre. En su parte independiente, todo lo que haya. Y básicamente, así funciona este sistema. Es fácil. Pues tienes que saber hacerlo, claro. Eh, bien. Estaba yo aquí haciendo algo, vale. Esto tengo que automatizarlo. Lo pondré arriba, seguramente. Porque eso me va a consumir cinco canales. ¿Cinco? No, creo que cinco, no, creo que uno. Pero... Va a ser... Ñe, Ñe, Ñe. Bueno, esto tengo que subirlo, ¿vale? Es el de 400.000, conectado a dos Steam Magmatic Dynamo. Que, como podéis ver, se alimenta de un Ender Tank. ¿Vale? Fácil. O sea, es nada especial. Ni... Ni para nada, yo que sé, ni para nada... Complicado. Sería... Vale, 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 vale. Vamos a hacer lo siguiente. A ver si os explico todo. Eh... Estaba haciendo esto. Que esto ya estaba acabado. Ahora me faltaba conectarlo al sistema. De alguna forma, esto. El cofre. Pero claro. Para conectarlo al sistema, primero tengo que hacer el sistema de procesado de Ores, porque básicamente esto se conecta a la misma interface y de esta forma sale y se mete en la interface. Y aquí lo mismo. El resultado sale en la interface y se mete al sistema automáticamente a nuestro sistema de discos duros. Y por eso quería hacer esto, que es básicamente un Ender Chess con un código de colores conectado al sistema. Que cuando yo vaya a minear, meta todo aquí. Y esto automáticamente lo meta al sistema. ¿Vale? Es el objetivo. Eh... Bien. Bien, 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 bien. Pues entonces necesitaríamos cable. Que voy a tirar... Voy a hacer de esto. Mira, de hecho vamos a comprobar si funciona... El sistema de expulsado del Fluid Crystal. Tengo seis, ¿vale? Ay, mierda. ¿Qué he hecho? Ah, vale. Seis. Vale. Se lo ha llevado. Se lo ha llevado, se lo ha llevado. ¿Lo ha tirado aquí? Sí, sí, mirad, ahí está. Vale, perfecto. Pues voy a esperar porque como solo tengo uno, va a ser mejor que espere fuera de cámara, tranquilamente, porque si no... Esto tarda un rato, eh. Tarda como unos diez minutos o algo así. O sea, tarda un rato largo. A ver... Bueno, bueno, esperad. Bueno, esperad un momentito, ¿vale? Me voy a poner cheto, si no se importa. Gracias. Bien. Os explico. Bueno, hice aquí un corte, ¿vale? Me puse a hablar en otro... Genera un vídeo de veinte minutos o algo así, yo haciendo cosas y tal. Fui a por Soulsan al Nether. Y todo, pero... Le pego un golpe al micro de alguna forma que desconozco y se me ha dejado de escuchar. Entonces, pues... Voy a explicar qué he hecho. Que no he hecho mucho, ¿vale? Básicamente he ido ahí. He hecho el Slice and Splice. He generado un Exiting Item Filter, ¿vale? Con ese Exiting Item Filter lo que tengo pensado es conectar estas dos máquinas al sistema. Que si recordáis, tengo cinco canales. De estos cinco canales son seis, siete y ocho, ¿vale? Para automatizar la producción de Ores con ME Interface en estos dos y que esto extraiga del cofre todos los materiales que yo le vaya metiendo y los vaya almacenando en el sistema. Y automáticamente el sistema reconozca que ha salido un ítem de aquí, se ha metido aquí y que aquí el sistema necesita reconocer... O sea, si una vez salga de aquí, se mete al sistema, el sistema tiene que reconocer que se ha metido aquí un ítem, un Ore, un Coar, un Redstone, lo que sea. Y que automáticamente él decida, él decida si cómo actuar, ¿no? O sea, si sale de aquí, se mete un Iron, decida, vale, es un Iron Ore. ¿Qué tengo que hacer con el Iron Ore? Necesito que con el Iron Ore se extraiga del sistema del disco duro, se meta en el SAG 1000, se procese y una vez se esté procesando, salga de aquí, se meta al sistema, el sistema vuelve a procesarlo y reconozca que es un Iron Dust y que tiene que fundirlo para conseguir un lingote. Entonces que lo meta en el Alloy Smelter, lo funda y se meta al sistema ya procesado. Ese es el objetivo de hoy, ¿vale? Bueno, de hoy o de estos episodios ahora mismo, ¿vale? De lo que quiero hacer. Una vez hagamos eso, pues ya veremos otro objetivo. Vamos pasito a pasito, despacito, despacito y poquito a poquito. Primero la punta, después el tronco, ¿vale? Despacito, despacito y con buena letra que se dice. ¿Qué vamos a necesitar? Esa es una buena pregunta, compañeros. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos. Primero que esto esté automatizado, ¿vale? Porque esto es un coñazo, ¿vale? Importante. Necesitamos una interface que va a estar aquí, ¿vale? Y que esta interface reconozca. Bueno, esto es traiga y lo voy a dar en la interface que va a estar aquí, ¿vale? Eso es importante. Perdonad, importante. Bien. De hecho creo que me va a faltar un canal. Muy probablemente y muy a mi pesar. Bueno, esto de verdad es que debería de ponerlo un poco distinto, ¿vale? O sea, puedo esto, por ejemplo, apartarlo de aquí que no me molesta el trabajar. Que esto se quede aquí porque esto está bien, ¿vale? Esto que esté en el centro me viene bien porque de aquí saco toda la energía. Uno, saco toda la energía del sistema. Se mete de aquí todo el sistema. Papá. ¿Sabéis? Y... Papá. 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 Y a mí el café me sube rápido. Explicación. Kunchan, Sama, Antonio... Bien. ¿Cómo quiero hacerlo? Es la pregunta. Bien. Pues vamos a empezar de una forma muy, muy, muy... Bueno, esto va a empezar. Voy a quitar esto. No, esto quítate. Joder, quítate. Ahí está. Vale, esto no tiene nada puesto. Perfecto. Eso es la base. Por la que yo quería empezar. Bien. Ahora la duda es... No sé si meterle el servo por detrás o por el bajo. Creo que por detrás va a ser lo mejor. Ey, no, mierda. Vale. Pues va a ser tú aquí. No. Aquí. Vale. Aquí. Bien. Y ahora la pregunta es... ¿Quiero todos los cables por el medio? La respuesta creo que es un no. ¿Vale? Y como no lo quiero, voy a hacer esto. Vale. No me gustan... Que... Me gusta tenerlo todo bonito siempre, ¿sabéis? O sea, que se vea bonillo. Bonito. Lo que pasa es que de aquí no puedo sacarlo. Puedo sacarlo de aquí. Puedo sacarlo de aquí. Pero con muchos peros. Con muchos, muchos peros. Voy a necesitar un pico nuevo. A ver cómo le voy a poner el pico aquí. Necesitaría sacarlo de aquí. Si quiero que no me estorbe. Pero claro, aquí está esto. Voy a sacarlo de aquí. ¿Entendéis? No. 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 Vale. Y de aquí. Que suba. Vale. Esto no pasa nada, ¿eh? Esto se tapa. Y listos. Vale. Ahora tengo el cable por aquí. Más bonillo. Voy a gastar más también, creo. Pero bueno, no pasa nada. La verdad es que me da igual, ¿vale? O sea, esto se farmea, tío. O sea, es... Prefiero que la casa... La casa esté... O sea, la casa es fea. Como un jodido tumor, ¿vale? O sea, tú ves esta casa... Con esa cosa detrás y... A ver, tú ves esto y dices... Bonita no es. A ver, seamos sinceros, ¿vale? Yo la hice... Yo puse mi mejor empeño, pero no es bonita. ¿Vale? Y... Bueno. Tampoco... Pero ya que es fea... Vamos a hacerla más fea, ¿sabéis? Mantengamos un nivel de fealdad... Elevado, pero sin pasarnos. ¿Sabéis? O sea, tiene que ser... Tiene que ser una fealdad moderada. Mira, lo bueno es que voy a poner este servo aquí. Que ahora no lo quiero, por cierto. O sea, no voy a quitarlo. Pero si en algún momento lo necesito, pues estará bien. Vale. Esto tampoco lo quiero. Vale, tenemos esto ya aquí. Mierda. Vale, tenemos esto ya aquí. La verdad es que debería de... De hacérmelo en creativo en un mundo aparte. Para saber bien qué quiero, cómo lo quiero. Bueno, voy a asegurarme de una cosa. Para empezar tengo que conectar esto al sistema. ¿Vale? Como sea. O sea, ya. Esto es importante. O sea, que... Creo que voy a centrarme en esto y después en esto. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Es la pregunta. Es mi pregunta. Estoy pensando. Podría... Pero necesito canales. Necesito canales. Voy a necesitar canales. Podría... Podría, podría... Es lo malo de tener esto aquí arriba y no ahí abajo. Que la verdad es que voy a gastar... Una burrada. Podría bajar 32 canales hasta ahí abajo. Por cierto, que esto esté así, ¿vale? No se van a solapar, ¿vale? Puedo hacer que no se solapen poniendo aquí un... Un separador. No os preocupéis por eso. Que es que lo estoy viendo ahora. Y creo que no lo expliqué. No llega a los 16. No llega a los 16. Y se quedan los 15 con 98, 97. Bueno. No sé cómo hacerlo, la verdad. ¿Cómo lo bajo? ¿Puedo sacar este? Y bajarlo... No, pero es que cristal. Esto es una putada, ¿eh? ¿Podría todo esto bajarlo abajo... Y dejar aquí arriba solo los discos duros? ¿Cómo poder? Poder... Del verbo poder... Puedo. Voy a probar con estos 8 canales, pero... Creo que me van a faltar, creo yo. Voy a hacer interface. Voy a empezar por eso. M... M... Interface... Interfaces... Vale. ¿Qué necesito? Vale, tengo para hacer una. Y me falta de esto, que necesito... Necesito... Fluid... 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 Vale. Fluid... Necesito... Charged... Charged... Esto... Necesito redstone... Redstone... Y cuarzo. Vale. Esto... Con esto... Está haciendo igual, aunque no esté dentro. Oh. Vale. Lo he absorbido bien. Eso significa que esto funciona bien, ¿sabéis? Tengo 4. Ufff... De estos 4... Eh... No, aquí no es. Es aquí. De estos 4, 2. Necesito ir a farmear... Mierda. Eh... Fluid... Dust. Vale. De estos 4... La verdad es que de... Me Interface ahora. M... E... Pues me cago en... M... E... Interface... Aquí. Ahí está. Voy a hacer otra. Creo que con 2... Con 2... No sé yo si me va a bastar. Voy a hacer una chaputa. ¿Vale? Voy a intentar apañarme con lo que tengo. Es... No. Así. Voy a intentar... Apañar lo que tengo, como digo. Pero va a estar complicado. La verdad. Está conectado al sistema. Bueno. Ahora tenemos una... Alloy Smelter y una... Esto debe estar conectado al sistema. Si no me equivoco. Vamos a comprobarlo. Este no es. Es el otro. Shagmill y Alloy Smelter. ¿Vale? Lo tenemos en el sistema. Ahora esto está en el sistema. De una forma correcta. Vale. Ahora el sistema. O el tema. Como querréis llamarlo. Podre... Oh. Ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Es pica. Eres un... Fucking genio. Vale. Ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo hacerlo. Me acaba de venir... Las... Vamos. La idea... Vale. Necesito todo. Necesito quitar todo. Esto de aquí. Oh. El cable. El cable. El cable. Ey. Lo he cogido. ¿No? Espera. Voy a subir para arriba. Y como me ha despawné este cable. Que este cable es más caro que yo que sé. Ahí está. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Ya sé, ya sé qué voy a hacer. Vale. Voy a quitar todo este cable. Vale. Ya sé cómo voy a hacerlo. Voy a hacer una cosa. Vale. Y es... Es todo esto. No, espérate. Voy a quitar esto de aquí. Me cago en la puta. Ups, se me escapó el taco. ¡Ah, el taco! Vale, voy a hacer el pick. Otro pick. Axe. Ah, sí, tengo una aquí. Perfecto. Vale. Diréis, ¿qué está haciendo este hippie colgado? Bueno. Yo, para los cables, soy una persona muy maniática. ¿Vale? Muy, 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 muy maniática. ¿Vale? Vamos a dormir, que es algo importante. Necesito... Vale, vamos a... Vamos a dormir. O sea, algo... Yo qué sé. Por cierto, si preguntáis por qué está esta torre aquí... Esta torre aquí es para hacer las miniaturas, ¿vale? Iréis viendo la evolución a través de esta... De un mismo punto en una misma imagen, ¿vale? Aunque, claro, si la evolución está debajo de tierra, pues la verdad es que no tiene mucho sentido que esto esté aquí. Pero bueno, da igual. Ya... Ya veremos. Vale, vamos a... Creo que voy a hacerlo amarillo, sí. Vamos a hacerlo amarillo. Amarillo está bien. O rojo. Rojo también me gusta, de verdad. O el arquero. Buenos días, arqueru. Vale. Uy, magenta. Puede ser magenta, bueno, da igual. Esto es tinte. Esto es... No, esto no es lo que necesito. Y, bueno, tengo de los dos. Me valen los dos, ¿eh? Sin ningún problema. No voy a hacerlo en una mezcla, porque siempre voy a estar expand... En algún momento tendré que expandir el sistema... ¡Oh, no, 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 no! En algún momento tendré que expandir el sistema, ¿vale? El sistema de almacenar... El sistema de producción. Aunque, claro, si hago uno de una frame query, lo suyo sería que la frame query tuviese su propio sistema. Que creo que lo voy a hacer así. Y ese sí podría hacerlo como una aleación en plan naranja, ¿sabéis? Bueno, creo que estoy diciendo ya que es lo que quiero hacer, ¿no? Quiero teñir el cable. ¿Vale? Por si no habéis pillado todavía. Quiero teñir el cable. Porque de esta forma yo tengo una forma visual de saber de qué es el cable. ¿Vale? Y... No, si ya veréis, ya veréis. Si yo... Yo soy muy... Yo soy muy mío para estas mierdas, ¿eh? Hay como cierto tiering, ¿verdad? En el juego. Eh... Creo que era... Voy a hacerlo en lo rojo. Me gusta más. Voy a hacerlo en lo rojo. Lo malo es que necesitas 8. No puedes hacer 16. O sea, no puedes hacer estos dos. No pasa nada. Con 16 tiro, ¿eh? Con 16 me sobra, cabrón. Vale. Eh... Bien. Vamos a poner esto aquí. Vale. Se anclan sin problemas. No es más que una medida visual, ¿eh? O sea, es una medida visual de... Vale. Esto es... El... Es esto. Y a la vez esto. ¿Vale? Ya la diréis. Vale. ¿Y qué tenías pensado con esto? Vale. Pues es muy fácil. Ya la cojo. Quito todos estos cables que he puesto. Me he vuelto a quedar uno arriba. Me cago en la... Me cago en Jesús. Me cago en Jesús la persona, no el Dios, ¿eh? Hay algún ya... ¡Qué travieso que soy! Eh... Vale. Esto es muy fácil, ¿eh? Lo que voy a hacer es... Una interface, ¿vale? Tiene dos formas. Esta, que es mono. O sea, esto solamente detecta esto. Y luego está esta. Que con uno... Enlazas varias cosas, ¿vale? Podría ponerla entre estos dos y funcionaría. Pero quedaría feo de arriba, ¿vale? Se vería... Se vería. Y no queremos eso. Evidentemente. Entonces, ¿qué queremos? ¿No? Diréis, espiquita. Pues yo digo, mira. Ponemos esto aquí. Ponemos... Este aquí. Y ponemos... Este aquí. Bien. ¿Qué acaba de suceder? ¿Vale? Si os fijáis arriba... Aquí arriba sucede... El otro. Sucede que seguimos teniendo el aloyos eméter y el sag mil. ¿Vale? A pesar de que... No tienen el mismo... No tienen el mismo... M-interface. Pero tiene una interface, que es lo importante. Bien. Ahora mi duda... Bueno, creo que... Creo que hace también... El interface también hace esto. Mi duda es... Que no sé si tengo que poner un export bus o un import bus. ¿Vale? Eso es... Algo que todavía no... No tengo... No tengo claro. Si tengo que poner un export bus... Tendría que ir ahí atrás. Los export bus... Para que yo meta... Yo meto aquí y sale... Pero si tengo que poner export bus... Ya si necesito los cables por cojones... Ya si necesito bajar un cable por cojones. ¿Vale? Así que voy a suponer que no. Necesito un export bus. Ya os explicaré... Vale. Quiero hacer lo siguiente. Esto es esto, ¿verdad? Sí. Por aquí... Por aquí... Quiero... Quiero... Que se meta... Que se meta y salga. ¿Vale? Push... Arriba... Y pull abajo. ¿Vale? Y sale... Y entra por la misma zona. Y aquí lo mismo. Pero por detrás. ¿Vale? No, por detrás no. Por debajo. Un caraculo. Voy a quitar esto. Así. Y así. Bien. ¿Qué sucede con esto? Que teóricamente si yo ahora aquí meto esto... Debería de salir y meterse al sistema. Efectivamente. Y aquí debería de pasar exactamente lo mismo. ¿Veis? Bien. Esto... Me permite jugar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Me permite jugar... De una forma que... Pero... Vamos. Ni os imagináis. Yo ahora quito esto... Fuck it. Hostia. Cabrón. Valdos no de clay. Bien. Me permite... A través de esto... Yo pongo esto por aquí. Este cable aquí. Así. Y he dejado este hueco de aquí. Entonces bajo por aquí. Y... Ya vuelve a estar todo conectado. Como digo, todo es todo. ¿Vale? ¿Qué? ¿Para qué quiero conectar esto si tengo esto? Esperar, esperar. Que me acabo de follar el cerebro. Ah, sí, 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 sí. Claro. Claro, claro. Esto no es más ni menos que para hacer crafteos. Pero esto es para el autoprocesado. El autoprocesado. ¿Vale? Eh... Con un canal verde. No, este va a ser el marrón. Y luego va a estar este, que también es un insert verde. Con prioridad 1. ¿Puede ser? Esperar. Verde. Verde y marrón. Vale, verde y marrón. Vale, esperar. Ahora tengo que pensar... Vale. Si saco de aquí, con el export bus, saco todo lo del cofre a otro cofre. Y con este cofre podría ya decidir qué quiero hacer. O puedo meterlo todo al sistema y que el sistema se... No, pero es que no puedo hacer que el sistema se encargue de una tarea sola. Vale, 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 vale. Pues tiene que haber un cofre. Necesito un cofre. Tiene que ser un cofre grande. O sea que vamos a hacer un cofre... Cofre tocho. Vamos a hacer un cofre, cofre. Señor cofre. Vale, damos esto. Vamos a ver... El chest. Damos un iron silver chest. Ahí damos un copper chest. Copper... No tengo copper. Vale, lo tengo, pero no lo tengo procesado. Malos que ahora se va a meter al sistema. Pero bueno. Ponemos copper otra vez y ya está. Vale, vamos a esperar a que se haga. Podemos ver si mete al sistema, lo cual ya es maravilloso. Estoy pensando... Estoy pensando que a lo mejor... No sé. Estoy pensando que por qué se mete al sistema, ¿sabéis? O sea, si se mete al sistema... Claro, es que si se mete al sistema como... Cada vez que diga sistema tomamos un chupito, tío. Claro, es que si sale de aquí y se mete al cofre de aquí, yo mando a procesar los cofres a estos sistemas. O sea, a este sistema de aquí. Se metería aquí y después aquí, por ejemplo, ¿vale? No sé cuál... Se metería aquí y después aquí. Pero claro, es que conforme se mete aquí... Esto lo saca y lo mete al sistema. Y esto ya no tiene ningún control. Necesitaría... Generar... Un... Export... Tal vez con un export... Y que el export tenga un filtro... Y que el export tenga un filtro y lo meta todo al cofre. Necesito canales. Necesito canales. Voy a necesitar canales. Voy a necesitar canales. O bajo el cable de 32 aquí abajo y uso otra cara allá arriba. O... O no sé. Pero necesito canales. Los necesito como... Como... Como el comer. Necesito canales. Necesito dense. Dense cable. Tengo dos. Y para hacer el dense cable... Hostias. Este debe ser... Telita fina el cable este, ¿sabéis? Necesito esto. Y para esto necesito esto. Y para esto necesito esto. Solo puedo hacer dos. Y con esto y esto... Hago un M-E-Dense cable. Necesito... Necesito más. Y esto, ¿cómo se hace? Bueno. Supongo que lo necesito. Dense... ¿Dónde está el dense cable? ¿Vale? Ah, vale. Voy a meter uno aquí. Le doy a la U. Vale. Vale. Ah, vale. Es esto. Agüen. ¿Cómo hago este cable? Así. Vale. Y ahora quiero hacer este cable. Que se hace... No sé cómo se hace. Empezar esto fuera. Dense... Dense cable. Necesito hacer esto. No. No. Eso. Que con 3 no hago nada. Con 3 no lo bajo. Con 3 lo bajo. Mirad. Uno. Dos. Y otra cosa. Esto no puede estar metido a un dense cable. Uf. Cuánto problema veo yo aquí. Eh, vale. El dense cable es carillo, eh. Tengo un problema... Gordo, gordo. Intento ahorrar canales. Y al final... Me da a mí que no. O... Puedo... Un interface... Esto es un export pass. Esto va aquí. Este cable... No lo necesito. Ahora mismo. Este cable... Puede ir hasta aquí. Todo lo que saque de aquí se mete aquí. Y con otro export... Vale. Y con otro export... Lo sacaría aquí, por ejemplo... Bueno, es que... Lo voy a poner por aquí. Creo que no es lo más óptimo tampoco, pero bueno. No pasa nada. Eh... Vale. Lo voy a poner... Lo voy a poner aquí. ¿Sabéis? Pon... Aquí. Aquí. Y un export... Bueno, dos. Voy a necesitar dos. Y más rocable, además. Maravilloso. Voy a poner aquí... Voy a poner aquí... Voy a poner aquí... Otro export... Dos export... Que se saquen aquí todos los... 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 Los ores. Y de aquí... A través de este cable... Que hagan lo que tengan que hacer. ¿Sabéis? No, 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 no. Estoy pensando... Estoy pensando... Bueno, voy a dejar por aquí el episodio, ¿vale? Porque ya me he comido bastante la cabeza y llevamos como 40 minutazos. Así tranquilamente. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Like favoritos. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós.